Triste final para Jorge Javier Vázquez tras las negociaciones de Telecinco para cancelar Sálvame. Se trata de una noticia de última hora, como podéis ver en imagen. Telecinco cierra una nueva oferta para sustituir a Sálvame en las tardes. Parece ser que Mediaset ya se ha dado cuenta de este fracaso de Sálvame y como anuncia el medio El Televisero, la cadena de Paolo Basile se encuentra actualmente cerrando las negociaciones para comprar los derechos de autor de Pasión de Gavilanes 2 y poder emitir esta segunda parte de la mítica serie latina en las tardes de Telecinco. Repito, se trata de una última hora y os voy a ampliar la información. Dice así, Telecinco prevé recortar la emisión de Sálvame y negocia los derechos de Pasión de Gavilanes 2. Estarían a punto de cerrar la adquisición de los derechos de Pasión de Gavilanes 2 para sus tardes en relevo de Sálvame. Hace unos meses conocíamos que la telenovela tan exitosa y nostálgica estaba de vuelta y que regresaría con nuevas caras y ahora la televisión de Telemundo anunciaba en el pasado mes de mayo la vuelta de este culebrón que se estrenaba en el año 2003 y que se acabó convirtiendo en una revelación no solo nacional sino internacional. Ahora, febrero del año 2022, o sea dentro de dos meses, es la fecha elegida para reencontrarnos con Pasión de Gavilanes 2. Y atentos porque Mediaset, conscientes del tirón que esto promete suscitar entre la audiencia, llevan semanas negociando con el canal latino para comprar los derechos de esa segunda temporada y conseguir emitirla en Telecinco durante la próxima primavera. Bien, sería una vez que los primeros capítulos se hayan emitido en Latinoamérica pues la serie comenzaría a emitirse en España y la única misión que tendría ahora mismo Mediaset sería adelantarse y que esta serie no caiga en manos de A3 Media que como ya sabéis pues tiene todas las series turcas más exitosas del momento y le está afectando bastante en audiencia. Dice así el medio La debilidad de Sálvame empieza a preocupar considerablemente en la cadena y por si acaso vienen planeando posibles cambios en la programación vespertina desde hace un tiempo. Se cancelaría de manera parcial Sálvame y lo que sí se sabe con total certeza es que se recortaría su duración para ofrecer una apuesta alternativa y diversificar las tardes cosa que a mí me parece bastante bien porque teniendo en cuenta que ahora mismo son cuatro horas continuas de programa pues al que no le guste Sálvame desde luego es que Telecinco directamente no lo enciende por la tarde sin embargo si al menos hay dos horas de una serie de Pasión de Gavilanes va a haber bastantes fans que puedan verla. No sé qué os parece esta noticia se trata de una noticia de última hora y de manera muy previsible se suprimiría la edición de Sálvame Limón y se reduciría la versión de Sálvame Naranja para contar en la primera hora de la tarde con Pasión de Gavilanes 2 aunque no se descartan otras estrategias de la parrilla lo cierto es que todo indica que Sálvame sería el programa sentenciado para poner punto y final a más de una década de emisión constante no sé qué os parece la noticia acaba de ocurrir y creo que aquí los peores y los más damnificados sin duda son los presentadores Jorge, Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla creo que son los más perjudicados principalmente porque, claro, desde que esto se emite aunque pongan otros programas del corazón estos personajes creo que no van a tener cabida en esos programas porque como colaboradores no pueden tener cabida el resto pues no lo sé de aquí viene incluso de que muchísimos colaboradores hayan decidido emprender un rumbo empresarial completamente ajeno a la televisión ahora entendemos esa fijación de Kiko Hernández por quererse ir al teatro esa fijación de Belén Esteban por crear un imperio de patatas fritas y gazpacho o esa fijación de otros rostros conocidos como Gemma López de tener pues su propio negocio ya os digo que se trata de una noticia de última hora a mí me ha sorprendido gratamente creo que Mediaset al final va a acabar dando a Sálvame su merecido y es retirarlo definitivamente de la parrilla televisiva comenzarán probablemente con una retirada parcial yo creo suprimiendo Sálvame Limón y Sálvame Naranja para finalmente pues suprimir el programa entero es que ya os digo que los informativos de Pedro Piqueras que se emiten justo después de ya son las 8 y que se han emitido después de Sálvame durante mucho tiempo pues han sufrido bastante pérdida de audiencia cosa que no era algo habitual en la cadena principalmente se atribuye todos estos cambios y toda esta situación tan dura que está pasando Sálvame a la docuserie de Rocío Carrasco desde que se emitió desde el despido de Antonio David Flores el boicot a la cadena y concretamente al programa han sido constantes y creo que al final el desenlace va a ser este el desenlace va a ser una serie una serie como Pasión de Gavilanes de éxito total comiéndole todo el espacio a Sálvame así que bueno abrimos debate no sé qué os parece dejadme en comentarios qué opináis vosotros creéis realmente qué Pasión de Gavilanes va a ser más visto que Sálvame bueno nosotros nos vemos en los próximos vídeos y como ya os digo esto sería el final para Jorge Javier Vázquez en Sálvame no sé qué os parece